bien amigos vamos a esta nueva aventura a este bonito lugar san josé la cueva nos vamos a conducir por esta calle, nos vemos por esta calle polvosa creo que esta calle esta un poco complicada bastante fea la entrada pero déjenme amigos y les muestro más adelante hay una subida hay una tremenda subida ahí le dicen la cuesta del chivo así que espero que les guste este recorrido por acá vamos a ir aquí un poco suave porque un poquito mala la calle amigos pero vamos así para aquellos cerros miren amigos detrás de aquellos cerros vamos en este momento miren qué bonito aquí de amigos fíjense amigos que por allá allá pasa por todo aquello pasa el río miren hay un río río pacallán creo que se llama que pasa por todo eso así que vamos a continuar aquí con nuestro recorrido rumbo a cantón san josé la cueva miren qué bonita está fíjense amigos que aquí en san josé la cueva la señal de telefonía no es muy buena y es por eso que voy a nada más ir grabando el recorrido y vamos a hacernos a un ladito aquí esta calle si no tuviera esta capa de 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 concreto no hombre amigos sería súper difícil miren ahí como despebrada se es pero afortunadamente pues le han puesto mano aquí y está está bonito no no afecta tanto esta subida ya casi vamos a llegar amigos a la cuesta del chivo así que pendientes de este recorrido miren amigos llegamos a la cuesta tan famosa de san josé la cueva la famosa subida del chivo aquí este lugar ha tenido muchos accidentes y es que si pierden el freno de los carros ay mis amigos no la cuentan me voy a ir así despacito en primerita para que ustedes vean como es esta tremenda subida la cuesta del chivo le dicen amigos rumbo a san josé la cueva hay una vegetación muy seca en este tiempo porque estamos en verano pero en el invierno aquí se puede ver el paisaje bien verdecito miren amigos subimos la cuesta del chivo miren esto es increíble amigos ya todo eso que se mira ahí es san josé la cueva así que poquito nos hace falta ya para llegar al centro de este cartón así que pues sigan ahí conectados en este video ahí miren está ahí está san josé dicen que en esta zona se apareció y es por eso que le han hecho ahí ese pequeño altar de san josé y es por eso que este lugar se llama san josé la cueva porque san josé apareció en esa cueva amigos así que miren llegando casi a san josé la cueva esta es la entrada miren amigos de san josé la cueva aquí vamos miren llegamos a la cancha y aquí se están haciendo las carreras de cinta miren esta es la cancha de fútbol estos son unos juegos muy pero muy tradicionales donde se participa a caballo miren que bonitos esos esos sementales esos ejemplares que bonito está aquí amigos vamos a buscar a nuestro amigo el chiqui solo vamos a ir amigos a hasta el centro de este lugar saludos a la familia salina vamos a ir a dar la vueltecita hasta el centro amigos porque si me quedo aquí ya no voy a ir allá al mero casco de este lugar así que aquí es amigos san josé la cueva miren ahí para adentro está la iglesia está la escuela y este precioso amate miren amigos el tan famoso amate de san josé la cueva así que vamos a seguir caminando un poquito más bueno aquí andamos amigos en el mero centro de san josé la cueva aquí vamos a pasar por la iglesia miren a un lado miren la iglesia miren esta es la iglesia miren miren este es como una unidad de salud y aquí está la escuela, miren que le están haciendo cambios le están remodelando por lo que se puede ver este es el centro escolar de San José de la Cueva vamos a caminar un poco más aquí para mostrarles amigos a ustedes que nos están viendo en este video miren los amigos que están siguiendo la página de la fiesta ponen los juegos y vamos a ir aquí un poquito más abajo para mostrarles a ustedes un poquito de este cantón San José de la Cueva voy a dar la vuelta por aquí amigos porque un poquito más abajo bueno, más abajito vamos a dar la vuelta porque aquí para abajo ya casi ya no hay muchas casas entonces vamos a dar la vuelta por aquí amigos y espero que hayan disfrutado de este bonito video un pequeño recorrido acá en este bonito cantón San José de la Cueva amigos vamos a ver